Pero todo lo que estoy viendo ahora, realmente no me gusta absolutamente nada. Próximo tema. Brevemente, porque tampoco hay tanto para comentar. Les he estado hablando un poco de las cosas que hemos estado recibiendo de esta película de Shazam. Cuando salieron las fotos paparazzi del set de filmación. Yo les dije, ok, no entiendo por qué Warner Brothers, si tiene fotos profesionales hechas por fotógrafo. En un estudio, cuidadas. ¿Por qué no las lanza? Creo que siempre es la mejor opción para dar una buena impresión. Y por fin estamos teniendo alguna foto de estudio en relación con esta película. Esto fue en el Licensing Expo en la Ciudad de Las Vegas. O sea, una exposición para lo que tiene que ver con dar licencias de mercadotecnia, de merchandise de las películas. Y Zachary Levy, que es el protagonista de la cinta, compartió esta foto en Instagram, en redes sociales, al lado de su personaje. Ahí tomándose un gulp o una soda o una bebida dulce. Y tuvo una buena repercusión. Empezaron online diferentes personas a compartir versiones de esta imagen. Y utilizarla como punto de partida para crear otras imágenes, pero que no se están burlando de la imagen, sino que se están riendo con la imagen. Se están riendo con lo que está proponiendo la película y el departamento de marketing. Que esto me parece algo tremendamente positivo. Que yo sepa, la única imagen original es la que vemos ahí a la izquierda de sus pantallas, con Sacred Lady. Y si han visto esa imagen por ahí, esa es la original. Las otras a la derecha son todas creaciones de fans. Esa que está con los tickets de Deadpool y que dice, bueno, ahora ya no necesito tener identificación para ver esta película. Eso fue hecho por fans. Como también esa imagen que está supuestamente en Batman v Superman. Y esa imagen la compartió el director de la película, David F. Sandberg, matándose de la risa. Y también la compartió Zachary Levi en su cuenta de Instagram. Por alguna razón, por alguna razón, no está más la cuenta de... Epa, espérame que se me fue esto. Por alguna razón, no está más esa imagen que compartió inicialmente en su cuenta de Instagram. No sé si Warner Brothers le pidió que la borrara, me parecería una muy mala idea. Si eso hubiera sido el caso, porque ha generado cosas positivas. Hay gente que dice, oh, este va a ser el Deadpool de DCU. Nada que ver, nada que ver. Deadpool es algo, no solamente súper violento, pero a la hora del humor, es un humor que está rompiendo el cuarto muro, que está rompiendo convenciones. Que es muy de parodiar y burlarse de otros y de otras cosas y de insultar y todo eso. Esto me parece que la comparación no cabe. Como siempre dije con respuesta a esta película, va a ser algo muy liviano para toda la familia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que es la opción correcta para ganar buena voluntad, para ganar confianza nuevamente del público, de la prensa y todo. Y después, con esa confianza, puedes hacer cosas más extrañas, puedes hacer cosas más oscuras, demandantes, sofisticadas o lo que quieras hacer. Igualmente, eso no es suficiente para darte una buena película. Green Lantern fue algo bastante liviano, en parte, pero le terminó ahorrando en otro montón de cosas. Así que es solamente un ingrediente dentro de la mezcla, pero creo que esto que le está pasando a Yazam es algo bastante positivo que tal vez no lo tuvo otras películas.